El error de la reina Leticia que quiere evitar que repita la princesa Leonor. La monarca apoyó de forma incondicional a su hija. La princesa Leonor está viviendo su primera ilusión poco antes de cumplir 17 años. Sus padres, la reina Leticia y el rey Felipe, han reaccionado de la forma más cauta, y no han puesto el grito al cielo, tal como reveló Pilar Herr desde su espacio en lecturas. Los padres de la joven fueron muy receptivos ante esta nueva etapa de la royal. Ni la madre ni el padre pusieron el grito en el cielo, porque ambos saben que no hay que prohibir, sino ceder, tolerar y ayudar cuando todo, inevitablemente, acabe por romperse, una lección que aprendió la asturiana de muy mala manera. La reconocida periodista se remontó al pasado de la monarca y desde allí justifica su reacción. Para nadie fue un secreto el primer matrimonio fallido de la reina Leticia, quien se enamoró de Alonso Guerrero cuando tenía más o menos la edad de la princesa Leonor, pero en su momento ella no contó con la misma receptividad por parte de sus padres. Por tanto, la monarca terminó marchándose de casa cuando cumplió 18 años y, poco tiempo después, se casó. Los padres no se lo tomaron bien y, el día en que cumplió su mayoría de edad, abandonó el hogar familiar y se fue a vivir con Alonso. Después de muchas idas y venidas terminaron casándose, y al cabo de un año se divorciaron. Una desacertada decisión que finalizó con un divorcio un año después. La relación entre ellos nunca fue idílica, entre las idas y venidas tal como explicó Pilar Herr, todo esto en marco de la imposibilidad de vivir su romance sin la contradicción de sus progenitores. Esto es lo que la reina Leticia quiere evitar que suceda con la princesa Leonor, por lo que tanto ella como el rey Felipe le dieron su apoyo cuando les manifestó que vendría a España con su compañero de colegio. Una modernidad necesaria de la aristócrata para que su primogénita se sienta en confianza y viva con tranquilidad su romance. Gracias por ver el video.